¿Qué pedo, Franky? Ya llegó tu carro. Venimos llegando a SESBI 2024, donde vamos a hacer la presentación de la Pantera Rosa con mis amigos de RM y con mis amigos de Runza, donde hago mis radiadores, tanques de gasolina y demás. Vamos. ¡Gracias! ¿Se acuerdan lo que le hizo Saki ayer a la Pantera Rosa? Todo se paga, cabrón. A ver. Que río, el último río mejor, cabrón. Ya llegó el kibu, ya llegó el desmadre, y al que no le guste, ¿qué? A ver, una foto, una foto, una foto. Una foto. El tremendo Don Tibus, el chingón del taller del braqui. ¿O no, Don Tibus? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Aquí andamos, como siempre. ¡Qué galán! Ahorita nos vemos. Vamos a seguir el cotorreo y el desmadre. ¡Va, va, va! Mira qué carros tan chingones. Están muy buenos, ¿eh? Pero más bueno estoy yo. Es un papucho. Mira nada más. ¡Qué buen carro! Tiene muy buena carrocería. Vamos a seguir viendo, a ver qué otros carros hay. Mira, está muy buen carro también. Pero yo vengo por uno especial. ¿Me permites una foto? Está bien, por favor. Seguimos viendo, a ver qué nos depara el destino. Oye, deja ver esto, a ver qué es. Mira, son chupones. Pero no, me queda trompudo. ¿Me permites una foto contigo? Y seguimos, seguimos. Vámonos viendo, a ver qué más encontramos. Mira, aquí hay radiadores, ventiladores. ¿Me permites una foto contigo? Sí. Ah, pues aquí están los cuates de Runza. Yo dije, aquí los voy a encontrar. ¿Cómo están? Bien usted, señor. ¿Qué cuenta? Pues nada, aquí estamos viendo, a ver qué. Pero dije, aquí los voy a encontrar. Eso es todo, señor. Ya que me dices el Frankie. Allá están. Vamos a venir para acá. Mira, hasta bolsas están dando de Runza. Para que veas que aquí sí cooperan. Gracias. Para que vean que aquí sí cooperan, ¿eh? No como en otros lados, que no da nada. Dicen que me van a dar otro, pues no sé de quién sea. Ah, mira. Qué suave. Para que veas que aquí, te digo que aquí sí cooperan. Aquí están, míralos. Los DRM. Vamos viendo, a ver si es cierto que está aquí el carro que necesito. Ay, canijo, míralo, aquí está. Es de la que andaba yo buscando. Este sí es carro chingón. Para que vean que sí, tenemos de dónde. Sí, señor Héctor. Ya lo licoró. ¿Qué es suyo el carro? ¿Qué? ¿Qué es suyo el carro? No. Ah, ¿de quién es? Tuyo, lo está agarrando. Ah, gracias. ¿Ya me lo puedo llevar para mi casa? Con una condición, Dibu. ¿Qué cosa? Que me digas que pegas y decentes. Ni me las presentes, porque las mandamos a la guerra. Claro. Cámara, esto es la guerra, Franky. ¿Qué vas a hacer? Esto es la guerra. Me acaba de rayar mi carro, pero ahorita vas a ver. Mañana que venga a verlo, a ver qué cara pone. ¿Él empezó? No, mucho. Mira tus tollo, Franky. Ya mero, ya mero, ya mero. Una hora después. La quiero que se vea, pero así, totalmente desinflada la llanta. Que llegue mañana el güey y diga, no mames, qué poca madre. ¿Qué pasó? La tengo, la tengo. Ya no sale aire. Por ahí estas llantas salieron buenas, ¿eh? Una deuda con la sociedad más tarde. Ahí estás, papá. No, no, no. Que estás oliendo, qué estás oliendo. ¡No! Ya no! 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 A ver, moncillos, ¿cómo no voy a querer a la banda? Si el buen Aldo, todavía se formó por su cartel, pero vean lo que me dio, se pasó de lanza, miren nada más, ahí se ve, miren, ahí se ve, es una moneda de níquel baño de oro del mejor equipo del planeta, Gold Raiders, Just Win Baby, Aldo, carnal, gracias. Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? Oye, ¿estás aquí donde Ana? Bueno, necesito hablar con él. Sí, pues. Pah, ahí nada más. Ándale, ándale. Wey, te dije, esto es la guerra wey, que precioso interior de ZL1, pura alcántara, ok, ahi luego vamos los limpias. Estamos utilizando nuestro sistema y nuestra tecnología base solvente de RM, así es que estamos cerca de arrancar. Si ya están los que tienen que estar, hay que ver, varias personas que tienen que aparte colaboración con la Pantera, pero como están mostrinos? Bien! Oigan, les cuento un poco de este coche, creo que ustedes lo conocen, lo conocen muy bien, muchos han seguido la historia, como dice Fer, pero si se la recuerdo, si no, es un chal de 1970 RMT, el cual encontré en un abandonado, tenía el puro cascarón, entonces me dediqué a arreglarlo poco a poco, pero tiene piezas de primero. Entradas de un motor GEMI 392, una caja T56, suspensión de coilover, doble horquilla, un escape de dos y media precioso de hangar 1. Este coche a este nivel, al nivel de todo lo que he puesto mecánicamente, pues tenía que tener una pintura al nivel. Entonces yo trabajo con RMT, con todos los coches de la guarida, todo el mundo me dice, ay porque la pintaste rosa, que no había de hombre, a ver si, es un color original, de la paleta de bombar de los setentas, que es solo RM, juego igualar. Entonces, ¿están listos para verlo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! No le voy a hacer de emoción, aquí está la señal para mi equipo, es la señal para mi equipo, para que se preparen para este show que armamos. La pantera de la pantera. Entonces, si nos ayudan finalmente... ¡Listos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres, la pantera rosa de Frankie Monstruo! ¿Les gustó? ¿Cómo ve la pinturita de RM? No es apernada, es lisa. Mucho más difícil de igualar, pero es el tono exacto. que ves como magenta, se ve entre morado de rosa, pero es exactamente el color panther pink de los 70's pueden ver los faros de Hellcats, obviamente American Racing, ven los mismos tienen el motor pero los de los rostros se ven, sembrábamos el lugar Frankie sigue ordenes ¡Ay! ¡Presistaron las llaves! Juckella LaMichritis El equipo de R.M. que me hizo favor de darme pintura para la pantalla. No manches, no manches, no, si se pasó, neta si se pasó. No, ay no. No mames, si se pasó, no, no, no. No, chica, no, ahora si se la mamó. No, esto fue franqui, no puede ser otra vez. Pero como agarró las llaves. Estaba abierto. Estaba abierto el coche para empezar. No, de todo fue una aspiradora. No, no, si se pasó, pero chica. No, 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 no. No, 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 no. Ni vas a saber, tu carro no va a arrancar. Me vale madres. No vas a saber ni que sensores son los que no te funcionan. Me vale. Ahora si a ver que chingados haces. Es más, la pinche computadora también. No, 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 no. Es más que no, 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 no. No, 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 no. 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 Pues bien, estamos en el CESBI 2024, como pueden ver, lo mejor, lo mejor del aftermarket en México. Vamos a arrancar un motor 460 y vean la cola que hay para ver el show. Muy bonito todo, muy bonito todo. Mi nombre chingona es mi Pantera Rosa. Estoy con Giselle, le estoy reclamando que lleva dos días de música de satelucos y de música para entacharse. No, güey, son coches clásicos por música clásica. Claro, eso sí. ¿No? Tienes toda la razón. Así que me voy a poner de la bocina con la lista Spotify de Frankie Monstruo, la única, la única. Wow. Reconocida por Chuck Berry antes de su muerte. A ver, les tengo una noticia buena y una mala. Ahí les va la, ¿cuál quieren primero, la buena o la mala? Chinga. Me mueren ahorita aquí platicando en donde dice atención expositores. Y me acaban de decir que no hay manera que se pueda arrancar el motor en el recito de World Trade Center. No hables tus mierdas. Pero, están viendo a ver si se puede. Sin más por el momento, quiero agradecer a todo mi equipo que está por acá. Levanten la mano, por favor. A ver, estuvieron mandando a esto tres días seguidos. Solo estaba hecho así, solito. No había motor, no había suspensión. Un aplauso a todos ellos, por favor. ¡Bravo! Se rifaron como los grandes. Bueno, no quiero cantar victorias, sino arrancan. De que prende, prende, Saki. ¡Ay, no, sí, no! No, 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 ya, estoy serio, que vamos a esta hora, a esta hora vamos a arrancarlo cinco segundos. Bueno, güey, ya estás tú aquí. Hazme los honores, ¿va? Va. Después de que nos echamos un pinche tirote, güey, prende la camioneta. Auxilios, tengo el honor que voy a prender el chasis de una Chevrolet 56, cabrón. Ahí te van las reglas del juego, güey, porque tenemos reglas del World Trade Center, cabrón. Va. No, no se puede prender más de cinco segundos. Le podemos echar a andar, todos aceleroncitos cantamos a cinco. Entonces, va a ser, a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Al ya, ya, ya! Oye, te digo una cosa, como me se estaba sudando y luego se me puso la piel chiquita, güey. Quiero decir que Saki es un experto en arrancar motores. La Pantera que ven ahí, él nos ayudó a arrancarla. En un día, güey. En un día. Y nos damos, o sea, la arrancamos en un día y tomamos chelas como tres días. Nos dejamos tres. Exacto. Auxilios, vamos a hacer un recorrido rápido a lo que fue Sesby 2024. Ya, te voy a estar recogiendo todo, porque antes no podía haber hecho un recorrido, porque estaba hasta la madre y no se podía ni caminar, pero este es como un minisema y vean de todo. Está Mewires, tus productos de limpieza. Vamos a irnos para allá. Acabamos de ver unos coches, los que deben ser, ve nada más, un Shelby Daytona. Carraso, carrasasasazo. Recuerden que eran para los cobras. La edad mecánica de un cobra, ahí sí cobra, pero para las carreras de resistencia estaba medio incómodo que te lloviera o te diera el aire a 250 en un coche convertible. Entonces, lo que hizo Shelby, lo cerró. ¿Y qué pasó aquí? Logró uno de los coches más hermosísimos de la historia. Shelby Daytona. Saludos al pingüino y al Thor Gordon. Obviamente, vamos aquí. Esto tiene que estar truqueado por Efi Muñiz, porque si hay trocas viejas, perdón, trocas antiguas de este nivel, vean los discotes, los rines, fuzz, el interior. Esto debe ser obra de Efi. Vean la pintura, claro que les dije o no les dije. Esto es obra de mi compadre Efi Muñiz, que se ha convertido, la neta, en el zar de las cabritas en México. Pinstripping, como el Hot Rod, pulante de banjo, instrumentos custom, las vagas, aquí está, con un coyote, ¿por qué no? Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo y una Ford F-100 con un coyote, ¿cómo no? Más F-100, increíble esta camioneta. Un 308, el Ferrari, de los más bonitos de diseño y más lentos de performance de todos los tiempos. Ahí estamos, cabrón, ahí estamos. ¡Eso! ¡Motro Garage! Tenemos aquí también, ya están rematando todo, aquí está el veteran. Sí, no está el cabrón, pero aquí anda el cabrón. Ya están recogiendo todo, es hora de las ofertas y, señores, aquí es donde quería venir desde hace rato. Enfrente del coche de mi amigo Rodrigo Rejón, del Ricky Bobby, el que sale conmigo los videos en Pegaso, vean más un Van Buren con el White Body y el Liberty Walk, vean más qué chulada de coche. ¡Tosco! Se ve tosco el cabrón. A lo que voy. Esto que están recogiendo aquí, ya me contacté con ellos porque están muy cabrones. Esto, están muy cabrones. Tienen refacciones más que las agencias. Estos, del coche que me digas, y especialistas en Volkswagen, Zuru, y en Motors, y aunque no lo crean, DMG y coches chinos. Esto, aquí. ¡Volteate! Te estoy haciendo publicidad acá, bien cabrona. Exacto. Piezas, piezas infinitas de esto. Es más, les voy a pedir piezas para el Zuru y para un proyecto nuevo que estoy armando. Pero echen un ojo a esta marca, ¿eh? Y eso que no esté el dueño, no esté haciendo así, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vea que no. No me está pelando nadie, pero esto, él le eche el ojo, que va a sacudir el mercado con sus refacciones. Uno quiere decir que ya es el último coche en su vida y ve un Porsche ochentero, turbo, o por lo menos turbo look, y dices, güey, es el último ya. Es que Teo es un minisema, espero que vaya creciendo. Hay herramientas, hay compresoras, pistolas para pintar, lijadoras, aquí vienen herramientas, trios, nunca lo había oído, y Mikkels, eso sí, ahí está de todo. Bien surtido, un bochito, 66, que le pusieron un graffiti, pero vean qué maravilla, el primo presa de la bola 8, aquí están los Aquis, con, vean, vean, el chasis, es que, es lo que está, ya está poniendo la caja, de una 55, pero vean el 460, vean nada más el trabajo, el cardán, los headers de acero inoxidable, los cutouts, obviamente el de sniper, el filtro custom que le hizo este cabrón, los rines, los frenotes gigantes, la doble horquilla, las poleas, y lo que me gusta es que propone, el 90% de la gente usa todo esto cromado, y cromado, ¿por qué, güey? Un pinche verde militar, güey, propone más que un pinche cromo, vean nada más qué chulada. Este ya lo conocíamos, es el Saki, me encanta que tenga poste, un 55 tiene que tener poste para hacer hotboard, hubo un concurso de tuning, y tenemos aquí a los participantes, este coche es una mamada, es un coche que ahorita que les explique, según yo cambiaba arriba de 8000 vueltas, ahí está el tacómetro, ahí está, 8500, de los mejores motores logrados de Honda, y cuando empezó la locura de los VTEC, vean nada más qué chulada, qué motor aspirado, y nunca he visto uno amarillo, ¿eh? Hablamos de un Honda S2000, este coche, si pueden, háganse de uno, porque van para arriba. Hablando de Hondas, aquí tenemos una propuesta más moderna, con sus Toyota Tires, bendito sea Dios, Proxes, el color me gusta, el color de paletita de uva, de violeta, me gusta, porque combina perfecto con la fría de carbono, y los escapes, bueno, parecería que los escapes tendría que tener un motor de Viper, pero no, tú saben que en el tuning japonés se vale exagerar, se vale combinar materiales, se vale hacer lo que se te dé, la re chingada, gana, 300 ZX, el coche que hizo voltear a Nissan como deportivo en México, cuando llegó era este y el Corvette, no había más, y eran dos propuestas muy diferentes, el otro de ocho, ya saben, la trompota, y este era de diseño, una maravilla. White Body, color primer, me gusta, aunque creo que ya se ha visto mucho este color, pero está muy bien hecho, esos riles son perfectos para lo que es un tuning nipón, y el motor, el motor sin hacer gran maravillas, había una versión twin turbo, que se le ponía el pedo al que me dijeran, miren, que les digo, de una combi pick up, y aparte bajas esto, y tienes más espacio abajo, la madera perfecta, obviamente, esta camioneta era hecha para cargar, y ahorita sería un sacrilegio echarle algo a la madera, y que tal, quien chingados quiere, aire acondicionado, verdad flaco, verdad flaco que no necesitas aire acondicionado, porque se puede salir por la ventana, venimos con un Audi, que no sé, o sea, neta, me recuerda mucho los años ochentas, porque obviamente este tiene bolsas de aire, pero antes que se usaban las bolsas de aire, así se achaparraban los coches, y no había manera de subirlo, ni siquiera el color se ajustaba, era cortar el pinche resorte, y rezar, para que no tuvieras topes el camino, así, preciosos a la vista, pero era un Viacrucis circular, así vea que chingón se ve, obviamente, te lo dije, suspensión de aire, este coche todo lo bravo que se ve, ha de ser más lento por el peso que trae extra, pero no importa, mientras vayas bajito rodando, puedes ir a la velocidad que quieras y ser un ganador, jajaja, este Cupra, híjole, está perfecto, también debe tener bolsas de aire porque está muy bajito, pero esto es como yo lo sacaba en las portadas de Maxi Tuning, así, sin exagerar, sin el pinche trabajo de aerografía, de un dragón comiéndose a un hipopótamo, y la historia de Hiroshima, no, 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 así debe ser un tuning sobrio, chingón, este coche lo pondría yo en un libro de texto, que dirán, cómo se debe de tunear un coche, así, obviamente, el bocho más famoso de la historia, después de la bola 8, broma, un Herbie, un Herbie, recuerdo la película, aquí le pusieron Cupido motorizado, me gusta, la pintura se ve excelente, aunque tiene detalles que creo que no deberían estar, estas pestañitas, pa' qué, por lo demás, muy bonito, no sé qué sea esto, si alguien le puede explicar pa' qué es, si lo agradecería, son como deflectores de aire, no sé, pero no lo sobre restauren, bueno, haga lo que quieran, está precioso, quieren que firme un casco y con mucho gusto, aquí está, Frankie, monstruo, gracias, gracias, ¿dónde está? Aquí está el Tibus, ¿ya te cansaste de perseguir el mecán, Tibus? Ya me cansé, hay un honor que me hagan firmar el Audi rojo, ¿dónde? Donde quieran, ¿adentro? No, por fuera, ¿cómo crees? Sí, de verdad, ¿en serio? Vienes a la puerta ahí en el lienzo, ¿en serio? Aquí está, un honor que me hagan firmar un coche, Si piensan que voy a decir comentarios de este, mi madre, de entrada, dejó sin trabajo con mucha gente aquí en México, qué bueno que lo chocaron, Lero, 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 candelero, eso es más te mereces, biche Tesla, vamos por acá, es chiquito el salón, pero digamos que las marcas que están, sí están buenas, están estratégicas, hay un elcan que despreció al Tibus, ¿me permite hacer una foto? Pero no me importa, ya quisiera tener el jala del Tibus, y al final, al final de todo el evento, mi pantera rosa, es la presentación oficial de mi pantera rosa, Challenger 70RT con motor 392 Gemi, 490 caballos, frenos Wilwood, llantas Toyotars, obviamente, Pistol Grip T56, 6 para adelante, color Panther Pink, original, en la paleta de colores de 1970, un poco de modificación, los escapes originales eran cuadrados, Hangar 1 me hizo unos redondos, tenemos el alerón de un TA, que no va en este coche, al igual que el alerón trasero dividido de TA, pero uno no lo arregla a su gusto, si ya lo modifique, me vale madres, ¿quieren ver el motor? Ahí les va, un 392 de caja de Mopal Performance, bloque naranja, call induction, por aquí se mete el aire, y se dirige hacia el cuerpo de aceleración, barra de torsión, huellitas panterísticas, detalles, detalles, hidro booster, radiador de aluminio, todo, todo en orden, y como les dije, para que una marca de pinturas como RM haya escogido a la pantera, es porque realmente se lo ganó, está pintado de arriba a abajo con producto RM, y como ven, el año que está aquí en algo exótico en el stand de RM de Frankie Monstruo, ya lo veremos, bueno, nada más nos queda irnos y despedirnos de todo. No manches, no manches, no arranca nada, no da switch, yo lo dejé funcionando. Qué pedo. A este cabrón, a este cabrón, pinches aquí le arrancaste todo, espérate. A todos los estudiantes que nos acompañan. Pinches aquí, el mío no prendió, el tuyo va a prender y con pura premium, cabrón. Ya, 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 muere, no. Ya, cabrón. Ya, güey, qué pedo. Arreglame mi coche. Va, te lo arreglo, pero tú me limpias el mío, cabrón. Va, chelas. Chelas. Estamos en SESBI 2024 Y aquí están los chavos, pero miren Chaparros Garage Pincho Mar, que ya les pagues, cabrón Ya paganos, ya paganos ¿Ya les pagues, cabrón? Cabrón Monstrillos, ya estamos aquí con mis amigos de Run Show Listos para Abrazar a los Monstrillos Y comer galletas ¿Me pueden firmar mi poste? Claro que sí ¡Ah, jale! ¡Frankie Monstruo! Sí, María Celso En Expo SESBI, coincidimos otra vez Y aquí, desde SESBI 2024 Feas y decentes ¡Niveladas presentes!